Exigiendo calidad educativa, los estudiantes de Tecnológico decidieron salir a marchar por las calles de Bucaramanga. Cerca de 500 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Damas o Zapata se tomaron las calles de Bucaramanga para exigir calidad educativa. Armándose con picos y pancartas pidieron a la Secretaría de Educación que los escucharan. No hay implementos para 43 alumnos, más el salón tampoco caben, sino caben 20 personas, mucho menos 43 personas. Desde hace dos semanas aproximadamente los estudiantes del Tecnológico vienen exigiendo. Les se han solucionado los problemas de hacinamiento y no les quiten los talleres. Si queremos ver nosotros manifestarnos, ir hasta allá, aplastarnos ahí y que nos escuchen, porque tenemos que decir que no estamos conformes con lo que están haciendo. Desde la alcaldía manifestaron que estarán a la espera de la respuesta por parte de la Secretaría de Educación. De otro lado, a la espera de su propia...